Cuando se trata de villancicos y canciones de Navidad, mira, sus discos, sus CDs y toda la producción se venden en Wong y Metro. Pero, les digo una cosa, es que vas a Wong y a Metro a comprar los villancicos de Maricarmen Marín y ¿saben qué? Esquina que voy, todas las calles del Perú venden los villancicos. ¿Y por qué? Lógicamente los piratas. Los piratas han, cuando un disco tiene éxito, lamentablemente se agotan y todos los piratas de todo el Perú lo tienen. Cuando sucede este fenómeno de los villancicos de Maricarmen, es un fenómeno. Entonces, ¿qué hacen? Permíteme, por favor. No, es que les voy a... Disculpen el modelo que tengo. Gracias a la agencia de modelos Castro Castro. ¿Qué está, qué está? No, no, no. Pero tiene que ser autografiado a Maricarmen. Mira, justo ayer le escribí, le dije... Una ponchada, señor director. Una ponchada al primer plano es que yo escuché los villancicos de Maricarmen y realmente es lo que usted tiene que tener en Navidad. Porque no solo porque su voz es realmente espectacular, sino con qué dulzura lo canta. Y los vestuarios, ¿no? Los vestuarios, una mega producción. Pues les quiero decir algo, no se muevan de sus asientos. Señoras y señores, ya está en el set central Giosetti. Con nosotros la gran, bellísima y espectacular Maricarmen. ¡El aplauso para ella! Hoy descubrimos el verdadero significado de la Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡A todos quiero estar de siempre! ¡Felicidad es un gran presente! ¡Es el momento de que gocemos mucha paz! ¡Vengan a cantar! ¡Vivan contentos! ¡Vivan felices! ¡En el amor dulce sentimiento! ¡Cantando voy para que les escuchen! ¡Vienen tiempos de amor y paz! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Prospero año y felicidad! ¡A todos quiero estar de siempre! ¡Felicidad es un gran presente! ¡Es el momento de que gocemos mucha paz! ¡Vengan a cantar! ¡Vivan contentos! ¡Vivan felices! ¡En el amor dulce sentimiento! ¡Cantando voy para que les escuchen! ¡Tienen tiempos de amor y paz! ¡Vivan contentos! ¡Vivan contentos! ¡Vivan contentos! Diciembre, mes navideño Y así es como lo celebra Porque hoy es sábado con Andrés ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Hermoso! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Qué realmente! Primero, para felicitar A tu elenco Gracias Andrés A tus bailarines La apuesta de escenografía Tu puesta, Mari Carmen Vivo, orgulloso de ti Muchas gracias Mari todo, cada detalle Cada detalle, no saben Miren el largo, de verdad Es un arbolito de Navidad Estoy feliz, José Porque cuando conversamos hace algún tiempo Te contaba de todo lo que involucraba Hacer todo el show de Navidad Sacar el disco, que me encanta que lo hayas mencionado Porque efectivamente El disco original está en venta En todos los supermercados de Wong y Metro No se dejen engañar Compre un disco original Solo en los supermercados Ahí está, Yosetti lo tiene Y Andrés también Y de verdad que un aplauso Para estos bailarines maravillosos Jonathan Asto en la coreografía Y cada uno de los chicos Algunos del ballet Otros del jazz Otros del tap De verdad, actores profesionales Todos y maravillosos Se me está desarmando el kiosco Hermana, gracias Un solo arbolito Pero te voy a decir algo Ustedes ven esta puesta de escena Pero, te digo Detrás hay un productor Una productora Una megaproducción Veo 20 personas Detrás del equipo De Maricarmen Gracias Andrés Y efectivamente Lo has mencionado Y es todo un equipo Que trabaja detrás De todo lo que ustedes ven Gonzalo Que ha hecho Toda la creación De todos nuestros vestuarios Y nuestros shows Alex Segura Que también nos ha Alex Segura De primera De primera Y bueno Está Liliana Castro En la producción Junto con Gustavo Liliana Castro Que espectacular Es un equipo joven Que tiene muchísimas ganas De mostrarle al público Un poco más de magia Un poquito más De esos espectáculos Que se brindan afuera Y que de repente No tenemos acceso aquí Tratar de regalarles Un poquito de esa magia Un poquito de ese amor Y que el peruano Y que las familias peruanas También puedan desconectar Por un momento La razón Encender ese corazón Y vibrar Con un significado hermoso De la Navidad Me piden Dice Las redes colapsan Y me dicen Cómo contrato a Mari Carmen Por favor Algún teléfono Que aparezca en pantalla Con su productor Ahí está el correo Le pido por favor Me está pidiendo mi productor Y me dicen Las redes colapsan Y necesitan los teléfonos Ah, ahí está Ahí está Contacto Marín Ella no pone teléfono Ella pone correo Arroba gmail.com Es el correo Donde pueden escribirnos De todo el Perú Para el show De Navidad Mari Carmen Que realmente Acabamos de venir De un espectáculo Estuvimos tempranito Ha sido mágico Porque el juntarnos Con todas las familias El llevar un mensaje El dejar un precedente El dejar algún legado A mí Me da muchísima felicidad Siento que este disco Marca Un momento distinto En mi carrera Marca Una etapa De mi vida Con mucha luz Con mucha estabilidad Con mucho amor Con mucha dedicación Para seguir haciendo Mucho más Por todo el público Que siempre Apoya y aporta En todas las cosas Que hago Y solamente por ellos Por su cariño Y por su dedicación Yo te veo como actriz Te veo como conductora En ese programa Exitoso Yo soy Te dijo Te mandé un mensaje Sí Por supuesto A ver como me puedes ayudar A meterme a Yo soy Y sacar a Morán Es Navidad Todos los sueños se cumplen Pero yo Voy a hablar con el productor Escúchame Mira Mira lo que dice Cumple Cumple Señor Morán Mire que ha dicho Maricarmen Señoras y señores Ya está Nuestra reina De la navidad Con el tema Rodolfo El reno Adelante Maricarmen Era Rodolfo Un reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo No paraba de llorar Pero Navidad llegó Santa Cruz bajó Ya Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Tirando del trineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó ¡Feliz Navidad, Mari Carmen! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad para ti Y para todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Era Rodolfo Un reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió con su singular nariz Mirando por primero, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó ¡Navidad! ¡Yo, yo, yo! ¡Quédense ahí, quédense ahí! Muy bien, fotos No, tú acá, tú acá, yo sé que sí Metidos así en la producción y ahí está ¡Navidad! Contratos, el animador, el animador de ella Aquí está Andrés, ¿sabes que siempre disfruto, Andrés Giosetti, de estar aquí con ustedes? Gracias por permitirme estos minutos tan valiosos para presentar a todo el Perú Porque sé que tu programa llega a Costa, Sierra, Selva A donde voy de viaje con mis espectáculos Diecisiete países Imagínate, siempre te veo Donde no llegue a Morán ¿Qué más? Donde no llega a Morán Sácalo, Morán No Me metes al Yo Soy Y ya está Yo a Katia Palma ya le di un reloj, te adelanto No, Mari, Mari, por favor Un Rolex de 90 mil dólares ¿Quién? Mari Carmen ¿A mí qué me va a hacer? No, es Navidad, es Navidad Es Navidad Por eso Es verdad Y el verdadero sentido de la Navidad No me hagas pecar Solamente recordarles que el show Navidad Mari Carmen Pueden escribirnos a contactomarin.com Ingresen a mi Facebook, al Twitter, a Instagram Que ahí van a ver todos los videitos, fotos y todas las cosas que hacemos delante y detrás de los espectáculos Que de verdad está súper divertido Y el disco Navidad Mari Carmen 2 en todos los supermercados de Wong y Metro No está en los kioscos Si usted ve un disco en el kiosco, es falso, es pirata ¿Y qué vamos a hacer? No, lo compre ¿Qué vamos a hacer con todas las esquinas en todo el país? ¿Qué vamos a hacer? Has hecho un disco exitoso Es verdad Entonces, has hecho un disco exitoso Es en tu rostro Ahora te voy a decir 18 villancicos, 18 villancicos en ritmos peruanos Pero el otro viene con 50 El otro viene con 3 CDs Con el plus Con el plus de las cumbias Del DVD y te ponen Titanic Ahí No ¿En dónde lo venden solo el tuyo y el original? En los supermercados de Wong y Metro Metro A las empresas, si usted desea Porque para mí, con el respeto que te mereces Con el respeto que te mereces Y no porque seas mi amiga o porque Josette y yo te adoramos Pero esta es la mejor puesta de escena en Navidad que he visto Gracias, Andrés Para mí Y ¿sabes qué? Llegas totalmente He escuchado Gracias Los villancicos y digo Que voz tan bella Muchas gracias Que producción Mira de cada bailarina Mira todos los Cada detalle Quiero presentar a Jonathan Jonathan es el director coreográfico Me encantan todo ella Y ella también una de las bailarinas Sí Maravillosa Primera bailarina, por favor Una demostración Por supuesto Que la conozco Ella levanta la pie Mírala No te digo Es una gacela Y Coralí, por favor Michelle, Coralí Tú te has traído la película El Lago de los Cismes acá Que ellas son primeras bailarinas de ballet Ellas son primeras bailarinas de ballet Por favor, Jonathan Una demostración Ese es un reino Este es un reino Urbano, urbano Maravilloso Un aplauso para Mary Carmen Marín Gracias, Mary Carmen Gracias, Andrés Gracias, adelante, Raúl Gracias, Maricar ¡Bien!